El futuro que no viene, el pasado... Pará, pará, pará. Tranquilizáte un poco, realmente. Tranquilo. Pero ¿cómo no te voy a tener fe? Yo te tengo una fe ciega a vos. No, no te voy a decir nada, nada, por delante. Por favor, Guido, en ese gimnasio hablan pavada por deporte también. Entrenan, ¿viste? Lamenta, lamenta. Respetá más a mi compañero, ¿eh? Porque el pulga sea lo que será, sea trolo, sea lo que será, ¿eh? Pero en el gimnasio no hablan pavada. Ah, ¿no? ¿Habla? ¿Qué? ¿Qué? ¿No le tenés fe a Guevara? Pero sí que te tengo fe. Guevara no va a ganar la pelea. Guevara va a ganar la pelea. Porque es la última pelea de Guevara, ¿entendés? Así te vas a que morderle a la oreja como el tizón ese. Mirá, te podés... ¡Voy a ganar! Te podés calmar. ¡No le tenés fe! Pero claro que te podés bajar... ¿Qué mierda hacía con el Lola Mora? Bajá tres tonos. Con el Lola Mora y el otro. Bajá tres tonos. Y el otro. Bajá tres tonos. Con el Lola Mora estaba hablando porque me preocupé por vos. ¿Qué te preocupó? Tengo una fe absolutamente ciega y no... ¿Y con el rey gay? ¿Qué? ¿También estás ciega con el rey gay? ¿Eh? Te late. ¿Sabés qué? Te late. Mirá, no te pego un bife. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si me llegás a devolver el bife me vas a destrozar. Pero te lo mereces porque estás cada día más guarango conmigo. Yo no sé por qué estás tan guarango conmigo. Con ese tipo yo no hablé. ¿No? No hablé. No, no hablé. Él me hablaba a mí y yo no le daba ni cinco de pelota. ¿Cinco de pelota? No. No, me hablé si no tenés. ¿Qué le daba entonces? Mirá, yo no puedo creer. Realmente, ¿a vos te parece que yo me voy a meter con ese tipo? ¿Justo con ese tipo que a vos te quiere cagar la vida? Con lo que yo te... Que nada. Nada, nada, nada. Que soy la reina de las boludas. Eso es. Sí, sí. Soy la reina de las boludas y no sé por qué te tengo que estar dando explicaciones a vos. Muy bien. ¿Qué somos eso y vos? Dale, ¿qué somos? No somos gomías. Sí, sí, claro que somos gomías. Bueno, más bien. Sí, claro. ¿Y entonces qué? Decime una cosa, vos no estarás celoso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No estarás celoso de que Ray quiera tener algo conmigo? Y vos es celoso. Sí. Estás celos. Mirá, dos desubicados vienen a mi casa. Sin avisar. Vos y mi vieja. ¿Quién es? Soy yo, Clara. Esperá un minuto, Clarita, que no encuentro la llave. Ya, chaval, chaval, disculpame, pero... Esperá. Don Ciro, mire cómo está. Yo no lo puedo llevar así al gimnasio. ¿Se imaginan los miserables allá del gimnasio cómo se burlarían de él, pobrecito? Y sí, si ya lo discriminaban antes por ser un poco lento de entendedera. Capaz que ahora te lo discriminan por ser oriental. Sí, es muy probable. A mí el médico me dijo que había que tener mucho cuidado con él. Había que ser muy prudente, no someterlo a ninguna presión, porque no se sabe cómo puede reaccionar. Y decime una cosa, Chavero. ¿A vos se te ocurrió algo, digamos? ¿Buscaste alguna solución? Sí, pensé, pensé. Y llegué a la conclusión que lo mejor es que usted lo tenga acá. Por unos días. Hasta que se le pase todo ese chinismo que tiene. Pero, perdón, a ver si entendí bien. ¿Vos qué querés que nosotros lo tengamos acá en casa? ¿Al vasquito? Lee. ¿Qué? Lee. Es el nombre ficticio que tiene por el trauma que tiene, ¿me entiendes? Mirá, Chavero, Lee o vasquito, como se llame, yo lamentablemente no te lo puedo tener en casa. ¿Te da cuenta por Luisa? Que ya te digo que rotundamente va a decir que no. Y no solo por Luisa, también un poquito por él. ¿Qué pasa si le agarra otro ataque o tiene, digamos así, una recaída repentina? Sí, la verdad que tiene razón. No, está bien que uno es un buen samaritano, pero, Chavero, vos tenés que comprender que esto es demasiado. ¿Quién me asegura a mí que este cuando despierte no es un tipo peligroso? Y se le dé por atacar a alguno de la familia. Sí, sí, pero ojo que los chinos son gente muy pacífica y muy equilibrada, ¿eh? Sí, no, los chinos son pacíficos, pero vos acordate que cuando a él le agarra el primer ataque, ¿qué estaba viendo? La TV, una película de la mafia china. Oh, tiene razón. Así que, Chavero, yo con todo el dolor del alma te digo que lamentablemente no te lo puedo tener. Ay, pero son divinas. Mirá las florcitas. No te tendrías que haber molestado. Una pavada, mujer, por favor. Pero sos adivina vos. Mirá, yo tengo... Tiene el aroma, ¿eh? Tiene el aroma. Me di cuenta, soy fanática de las velas. Muchas gracias. Bueno, me alegro que te gusten. Te van a quedar bien ahí, ¿viste? Para una comida romántica vienen bien. Bueno, no voy a tardar mucho en usarlas entonces. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, ya va a llegar, vas a ver. Porque esa pecera me parece un poco grande para ella. A lo mejor las velas quedan mejor. Sí, puede ser. ¿Y vos cómo andás? ¿Bien? Bien, trabajando como loca. Me imagino. Sí. Eh, Clary, ¿sabés? No quiero que me tomes por grosera, pero vos sabés que me agarraste justo, me estaba yendo. Porque tengo una reunión muy importante. ¿Viste que estoy con este tema del disco? Me están esperando la grabadora. Sí, para que todo salga bien con ese disco. Sí, va a salir bien. Che, qué lindo está el departamento. ¿Te gusta? Cómo me gusta, me encanta. ¿Puedes echar una miradita? ¿Eh? ¡No! No, no, no te recomiendo que entres. Tenés la cama deshecha, como de confianza. No, no, no es por la cama. Estoy pintando. Y vos viste cómo somos los artistas, ¿no? Sí. Que, bueno, hasta que la obra no esté para firmar... Estornudó alguien, ¿no? En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera a un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de solteros. Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Somos los piratas, toda una vida fiel. ¡Al gato y a las trampas! ¡Al gato y a las trampas! ¡Al gato y a las trampas! Somos los piratas, después del cabaret... ¡Nos vamos para el sauna! ¡Nos vamos para el sauna!